Mi nombre es Franco Beberati, soy arquitecto y artista y hace 5 o 6 años que lo que hago es intentar mezclar estas dos disciplinas generando esculturas básicamente desarmables que algunas son permanentes y otras son efímeras como para generar experiencia incluyendo al visitante siempre. La estructura está compuesta por octógonos hechos de madera de Itaú. Los pétalos son fenólicos de 9 milímetros traídos de Rusia, hechos especialmente para estar a la intemperie. Las dimensiones de la obra son 4 metros de ancho, 3 metros de alto y 5 metros de largo. Eso quiere decir que uno puede entrar a la obra de arte adentro de lo que sería una piña. Estas dimensiones que he dicho son para que el espectador o el invitado o la persona que la vea pueda entrar adentro, pueda sentirla y la obra se completa cuando la persona la interfiere, la disfruta o simplemente descansa adentro y se repara del sol o del viento estando en una playa por ejemplo. En esta idea de hacer una obra interactiva e inmersiva, junto con Nico Ferrarino y Martín Blech, diseñamos un soft audio rítmico para que las tiras leds ubicadas en los octógonos pudieran reaccionar al sonido ambiente y lo que hacen cuando el sol baja es reaccionar a distintos presets generando distintos colores o sensación de que la obra camine o gire. Al tener luces hay dos experiencias como muy marcadas de distinta manera. De día es una obra super natural y armónica y de noche dependiendo del entorno y dependiendo del soft de las luces genera otro tipo de experiencia distinta. Algo muy loco que pasa también es que la gente cuando conoce la obra, cuando entra o cuando pega la vuelta puede observar distintas volumetrías. Hay gente que ha dicho que parecía un dinosaurio, hay gente que nombró peces o caracoles y eso para mí era algo súper emocionante. Piña, si bien tiene un significado bastante literal con respecto a la naturaleza, no intenta copiarla exactamente la volumetría de una piña como la conocemos. Es más geométrica y es como una síntesis. Pero por otro lado, una vez realizada, entendí que la palabra piña generaba un montón de efectos en la gente, como piña de trompada, piña de realidad, piña entre las relaciones humanas. Mucha gente pregunta el significado de la quema y por qué, si a uno le gusta o tiene buena llegada o fue atravesado por la obra, de repente desintegrarla en algún momento. Yo creo que es fundamental, si la obra fue concebida para ser efímera, la quema representa ese viaje de lo tangible al plano de los recuerdos, de la propia gente que la disfrutó. Lo que intento comunicar es desprenderse de lo material. Si bien uno se puede entusiasmar con la obra cuando recibe buenas críticas, hay una parte del ego del artista que se eleva a niveles desmesurados. Entonces, con la pata efímero y con intentar quemar la obra, lo que trato de comunicar es ese equilibrio del ego y de no encariñarse tanto con la obra. La palabra es de la cita. La cita. La cita. La pequeña pata. Lo que intento comunicar es el apoyo, La misma cita es el apoyo. La cita es el apoyo de los modelos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.